Hola gente pro, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en el mapa Hellboy 1 jugando con la RPK-74 de arma primaria y la secundaria, la England Max. Es una arma secundaria que poco suele usar, últimamente la he grabado, he grabado con esa arma, pero con la dorada y con la de platino, entonces es diferente, las características varían un poco, pero igual son armas muy buenas, de hecho así no tenga rayas rojas o tenga rayas verdes igual, sigue siendo una arma muy buena que mucha gente la suele usar. Yo en un principio pensaba que porque era descontrolada que mucha gente no la iba a usar, pero resulta que la gente sea como sea igual la controla y mucha gente de hecho usa programas ilegales para controlarla mucho más, pero eso ya va fuera de lugar, eso ya no se vale, joder. Eso sí, papá, empiezo con un GH, eso quiere decir que esa partida está con ganas de estar mejorando, ya cuando se empieza con combo 2 kills ya, joder, es confirmado que eso tiene que ser bueno. Yo les digo que la partida la puse apenas a 50 minutos, por ende va a ser corta la partida, así que lo hice solamente para que la gente que está esperando fuera de la sala pueda entrar, porque más adelantito pondré una partida de 24 personas, otro GH, y pues ahí ya más oportunidad para que la gente pueda entrar. Eso sí, va para acá, va para acá, mira, mira, eso te pasa por tener un traje grande, joder, te haces notar desde larga distancia y eso no ayuda, de pronto sí, te ves muy muy bien vestido y todo bien presentado, pero a la hora de batallar eso no es algo que te ayude a ti demasiado. Y la England Mag, ¿por qué no la uso? Si la mantengo mencionando que es buena y todo, pero ¿por qué no mato? Pues ahí llegó el momento, pero como que no, 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 hay veces como que no dejan, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, 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 pues, pues, es que a los que yo le disparo ya verdaderamente murieron, entonces como que no, 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 no disparo en el momento adecuado. Mira, mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí, combo 5, joder, ¿será que lograré terminar esa partida sin que nadie me mate? Es un poco jodido, ¿no? Es un poco tremendo. Pero, ¿por qué va a llegar el momento que se me acaba la munición, joder? Y va a llegar el momento donde se me acaba la munición de arma primaria o de secundaria y me quedo yo a dar caché y ahí sí me joden, igual acá hay un chico que me dice que me salvó de una cachada, no sé si se dice, mira, se me salió un gallo mañanero, joder, no sé si se dice, pero cachada, lol, no sé, no sé si se dice. Igual, igual, gracias por salvarme y, 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 ¿qué estabas haciendo ahí, joder? Aunque solamente es a 50 kills, mira que llevar un score 8-1 es bueno, es relativamente bueno, joder. Y sobre todo para mí ya es el score del día, joder, eso sí, no, no puedo negarlo porque lo bueno que es la bendita arma primaria tiene para disparar varias balas, pues imagínense que yo puedo disparar más de 70, 100, mira, 100 balas, joder, es como, algo así como la M60, se me hace que la M60 son 50 balas las que puede disparar. Igual es gran cantidad, y sobre todo que la M60 tiene el calibre G3 y, y bueno, pues eso ya ayuda demasiado, eso ya es como que en cierta forma ventaja, ¿verdad? Mmm, no, 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 ¿para dónde va? Ay, este bendito, joder, casi mejor. Acá la gente me dice, pero Daniel, ¿vas a subir CW? Pues chicos, hay veces yo suelo entrar a un clan, pero de visita, y suelo grabar uno que otro CW, pero eso no va mucho conmigo, no me siento agradado en hacer esos benditos CW. Me siento un poco amargado, entonces, como para no amargarme, no juego CW, joder, a mí se me hacía, me se me hacía raro que la gente no me cachara, joder. Estoy jugando con esa cuentita de XNikoARG, un chico que entra a mi Raikal, pues, fue muy amable, me la prestó, y he grabado con esa cuenta anterior de videos. Espero, no puedo hablar bien, espero que les haya gustado este video, eso ha sido todo. Chao, chao.